Estamos ya en línea con Juan Lunura, escuchamos a Juan. En el espacio de su caravana, Clara Keiko Fujimori para RTT, en su plataforma de televisión, ¿qué opinión es para usted de los cuestionamientos que se están dando al presupuesto asignado al Congreso de la República? Bueno, nosotros esperamos que este aumento del presupuesto signifique un mejor resultado en el trabajo de las leyes que está aprobando el Congreso de la República y también en un mejor trabajo de calidad con lo que se refiere al trabajo de representación. Congresista Puertas, de conocerse el fallo de la Corte de la Haya, ¿cuál es su expectativa, su opinión al respecto? Bueno, estamos optimistas, creemos que el trabajo hecho por el equipo técnico dirigido por el embajador Alan Wagner ha sido extraordinario, serio, profesional, con argumentos sólidos para nuestro país. Así es que vamos a estar a la expectativa del día 27 de enero, escuchando el fallo de la Corte de la Haya, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, nosotros teníamos entendido que este cambio se veía venir, esperemos que este nuevo presidente de Comando Conjunto haga una labor seria, responsable y que el almirante Cueto, a quien le tengo un gran respeto, pues responda a algunos cuestionamientos que hay con su nombre, ya que se utilizó su nombre para finalmente conseguir esta seguridad ilegal en la casa del señor López Méndez. Y esta palabra de la señora Keiko Fujimori, la directora de Fuerza Popular, en este momento sigue presidiendo un ministerio de escucho, Renato. No sé si nos podrías pasar con Keiko Fujimori para hacerle un par de consultas. A ver, vamos, vamos a intentar seguir saludando en este momento a algunos ciudadanos que salen a responder también sus saludos. Señor Fujimori, ¿podría atender a Renato Cisneros? Una pregunta nada más, por favor, le pongo a un... ¿Aló? ¿Cómo está Keiko? Buenas tardes, estamos aquí en RPP en Televisión. ¿Cómo está Renato? Qué gusto saludarle, disculpen, escucho un poco alejado, además de la música que tengo acá a mi lado, pero cuéntenme. A ver, voy a hacerle una sola pregunta, voy a tratar de ser lo más claro posible. Se anuncia para el 2 de enero una denuncia contra el juez San Martín, por parte del abogado de Alberto Fujimori, ante el Congreso y ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Mi pregunta básicamente va por este lado. ¿Cuál es la novedad en los correos recientes que se han dado a conocer en comparación con los antiguos correos que ya hablaban de una relación, pero que luego fueron un poco desvirtuados por la propia justicia peruana? Bueno, en estos últimos correos lo que se ve es que un año antes que Alberto Fujimori se ha sentenciado, ya se planificaba y se fabricaba la sentencia. No se esperó ni se escuchó de las partes y no lo que se buscaba era sentenciarlo como a dé lugar. Es por eso que la defensa de mi padre el día 2 de enero estará presentando no solamente un recurso de revisión de la sentencia, sino también una denuncia contra el juez San Martín, que al leer los correos vemos, pues, que no actuó con imparcialidad, sino con un afán de venganza. Ahora, doña Keiko, hay algunos... ¿Se ha levantado? Sí. Hay algunos especiales. No sé si... 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 Renato, no se puede atender más por... Es complicado, me imagino, Juan. ...de la cabana que se está presidiendo. Bueno, Juan Nonura, muchas gracias por la información. Desde Piura, conversando brevemente con Keiko Fujimori, nos quedamos con ganas de preguntarle por algunas observaciones que han hecho diversos especialistas respecto de que la consulta del juez San Martín era de naturaleza más bien doctrinal, hecha además a jueces que no tenían nada que ver con el proceso, pero ya habrá momentos seguramente de ampliar ese tema. Gracias por ver el video.